que es la que me tratan yo si bienvenido a otro nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar grabando un poquito de fortnite este es mitos con yo si parte el número 9 como ya todas las personas normales saben yo normalmente tengo una serie que se llama mitos con yo si donde yo busco mitos diferentes tipos de juegos y los hago pues esto va a ser la como quien dice la primera parte de mitos con yo si edición fortnite obviamente vamos a tener mucho mucho este mitos con el cubo sostenemos como primero el mito de qué pasaría si tú estás arriba del cubo y dispara este al cubo para que te lance hacia el cielo y tú caes y tenemos otro mito para saber si el sting bomb o la o la granada de peste si no me equivoco que se llama algo así hace algún tipo de daño hacia el cubo porque obviamente todos sabemos que si le disparamos al cubo el cubo se va a enojar y va a disparar tenemos eso y tenemos que otro mito que es si se puede poner el porta fort o esta cosa en la parte de arriba del cubo vamos a estar verificando esos tres mitos así que la granada de sting bomb yo no lo voy a poder conseguir ahora lo voy a tener que hacer en otro este momento porque no la puede conseguir ahora pero voy a tener otra partida y lo voy a añadir aquí anyways la primera parte obviamente es el mito si podemos perdóname estoy un poquito enfermo si podemos poner el porta fortes en encima del cubo vamos a ponerlo a prueba podemos poner el porta fortes encima del cubo si o no vamos a verificarlo boom como todos saben y pudieron ver tú tiras un porta fort y el porta fort simplemente se rompe eso va ahora el próximo mito es que si yo estoy brincando en el cubo y le disparo este una vez eso me lance arriba cuando yo caiga el piso voy a coger daño así o no vamos a poner la prueba ahora si estamos brincando boom boom el me da y caigo al piso y si la consensación es si técnicamente son dos mitos confirmados de que si vamos a coger daño si caemos encima del porta fort que diga si ponemos el porta fort obviamente está confirmado que se va a destruir y el otro es que si vamos a tirarnos así disparamos para caer en otro sitio si nos va a hacer daño así que ya esos mitos están confirmados así que nada vamos entonces hacer el último mito que sería entonces poner a prueba el hecho de que si puedo poner un steam bomb y eso me hace daño así que no de mi gente se me cuidan todos y nos vemos en el próximo clip ok mi gente vamos a grabar por segundo ya que pues la primera vez que yo había grabado la misma parte me causó problemas porque lo borré sin querer pero ya volvimos sobre reto el mito era o el mito era que tenemos que tirar una sting bomb y verificar si cogía daño ya que pues obviamente todos sabemos que si tú le haces algún tipo de daño a eso simplemente va a ser un daño bien salvaje así que vamos a verificar ya que esto hace daño vamos a verificar si ese daño como pueden ver eso me hace daño a mí pero no le hace daño al cubo en lo absoluto esto técnicamente se puede confirmar de que este mito ha sido confirmado o no le hace absolutamente nada de que esto hace daño y pues nada mi gente de verdad que se me cuidan todos siguen las redes sociales twitter que está en la descripción y los canales de netix y jerrygamer así que apóyenlo y pues nada mi gente sigan escribiendo mitos para ver que podemos hacer y nada se me cuidan todos mi gente y hasta el próximo vídeo adiós